Todas las mañanas que trae por mi ventana enseño al sol Doy gracias a Dios por otro día más Hoy como otros días yo seguiré tratando de ser mejor Y sobre el día daré las cosas con amor Buenos días alegrías, buenos días al amor Buenos días a la vida, buenos días señor sol Yo seguiré tratando de ser mejor, yo seguiré tratando de ser mejor Buenos días Todas las mañanas que trae por mi ventana enseño al sol Doy gracias a Dios por otro día más Hoy como otros días yo seguiré tratando de ser mejor Y sonriendo haré las cosas con amor Buenos días alegrías, buenos días al amor Buenos días a la vida, buenos días señor sol Yo seguiré tratando de ser mejor, yo seguiré tratando de ser mejor Buenos días a la vida, buenos días a la vida, buenos días a la vida Yo seguiré tratando de ser mejor, buenos días a la vida Gracias.